Los expertos del programa Saber Más, Ser Más, entregan estos consejos para que a la hora de mercar no termine gastando más de lo que usted planeaba. Haga una lista de lo que requiere comprar y sígala al pie de la letra. Si olvidó algo, cómprelo, pero sin caer en gastos innecesarios. Permanezca solo el tiempo necesario en el supermercado o centro comercial. Quien pasa más tiempo mirando promociones o novedades termina comprando lo que no planeaba. Administre su fuerza de voluntad. Los antojos que compra en cuestión de minutos pueden terminar afectando sus finanzas por mucho tiempo. Es efectivo llevar un control de lo que va gastando, pues eso ayuda a tomar conciencia de cómo gasta su dinero. Consiga un supervisor, un familiar, un amigo o su cónyuge son ideales para que le hagan entrar en razón cuando esté gastando de manera desmedida. Aprenda a decirle no a los vendedores, pues eso es más fácil que después lamentarse por una compra equivocada. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.